Música Desde niña mi papá tenía la costumbre de llevarme por sus viajes, es un ingeniero que recorría carreteras de la costa y de la sierra y pude ver realidades distintas, pude ver que los colegios eran distintos al que yo estudiaba pude ver que los niños no tenían los mismos juguetes con los que yo jugaba entonces eso me hizo dar cuenta que las realidades son distintas, que no todo el mundo tiene las mismas oportunidades en este país Música Saqué en la universidad, aprendí que las desigualdades tienen causas y porque tienen causas pueden cambiarse creo que no es algo normal ver que un niño va a la escuela y no entiende lo que lee Música Ver que una persona muy enferma va a emergencias en el hospital público y se demoran días en atenderlo Música Creo que eso debe indignarnos y creo que eso debe cambiar Música Yo creo mucho en la capacidad que tiene el sector público para cambiar a gran escala la vida de las personas Creo que una ruta clara del sector público es mejorar los servicios públicos, mejorar la educación, mejorar la salud Eso va a permitir que las personas tengan mejores oportunidades Música Trabajar en el sector público es desafiante y muchas veces puede ser frustrante Pero siempre hay que estar motivado y la forma de hacerlo es dándote cuenta que tu trabajo puede mejorar la vida de muchas personas Beneficias pues a uno o a dos niños puede beneficiar a un millón de niños con una política pública Por eso es que decidí en la universidad trabajar desde el sector público Música Música Creo que quienes tuvimos la oportunidad de ser profesionales Tenemos que trabajar porque las demás personas tengan las mismas oportunidades que tuvimos Creo que se puede hacer desde muchos sectores, yo elegí el sector público Y creo que ese es el gran sueño que tiene mi generación, que es que todos tengan mejores oportunidades Música Música Música